Ya, jefe, y seguimos con la competencia, es el turno ahora de Juan Pablo Fetiche Besada. Tres, dos, uno, ¡bómbate! ¡Va! Un, dos, tres, cuatro, cinco... Primera vez creo que lo voy a ver en esta prueba. Ocho, nueve, diez, once, dos, siete, trece, catorce, once, dieciséis, diecisiete, dieciocho, veintinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, ¡ya! ¡Salga, señor, salga ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Salga, señor, caminando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Tiene que salir! ¡No, ya, no, ya, no! ¡Ahí no! Se tira como un pohito al agua. Vamos, termino, mala. Oye, yo no podría ni siquiera media vuelta. A mí me haces eso, me malogras el día, la semana, el mes, todo, yo no puedo con eso. Oye, eso hay que verlo nuevamente, por favor. Ahora, es una caída digna, déjame decirla. ¿Había o peor, hijo? No, digna, digo, de televisión. ¡Había! Mira, me coge como un paquete. ¡Había! Termino, mala. Cualquier cosa era, señor. Me gustaría preguntarle a Macarena qué opina sobre la caída. Después le preguntamos. Esto es una hora de la chata, Diana. ¿Cómo va, Juan Pablo? Juan Pablo, ¿todo bien? Juan Pablo, ¿quieres alcoholcito? Juan Pablo, ¿estás bien? Juan Pablo, ¿estás bien? ¿Estás qué? ¿Puedes limpiar de la baba que tienes acá? ¿Quieres alcohol para que te alcancen los chicos? ¿Alcoholcito quieres? ¿Alcohol quieres proler? ¿Te puede entrar alcohol, por favor? ¿Con dos hielos? Agüita de alcohol. Ahí te va. Muy bien. ¡Conoнем los chicos! ¡Vamos a la mesa! ¡Cononí los chicos!